El secretario de Salud Alfonso Peterson reconoce una deuda por 70 millones de pesos con el Hospital Civil de Guadalajara por concepto de atenciones del Seguro Popular, la cual podría estar saldada la primera quincena de enero, una vez que la Federación emita el recurso económico. Además, indicó que el pago del último bimesto del año 2017 por casi 200 millones de pesos será finiquitado a finales de febrero próximo, una vez que se comprueben y validen los expedientes clínicos. En el ejercicio 2017, pero que no se entregó porque están haciendo los últimos ajustes, de tal forma que creemos que con esto vamos a solventar las necesidades de los hospitales civiles para más tardar en la segunda quincena del mes de febrero. De enero a septiembre se han pagado al Hospital Civil de Guadalajara la cantidad de 600 millones de pesos, de los 846 millones de pesos como parte del convenio con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud Seguro Popular.